Música Pero lo importante es que llegó el amaricazo del día Súbame la música de tensión porque ahorita me van a escuchar este asiento que se va a quemar en la lumbre Ay, Dios mío, la verdad, a mí siempre me han preguntado, perdóneme por lo que voy a decir Y por lo que voy a decir, a lo mejor me va a traer muchas consecuencias lo que voy a decir Yo en el mundo del entretenimiento nunca me tomo nada personal Mira, la brutería, el colombiano se me entumió la pierna Ay, yo nunca me tomo nada personal con ningún artista Pero la verdad, este tipo a mí me cae tan mal A mí me cae tan mal Y cuando yo me pongo a hacer un análisis profundo de mi vida A quién pudiese yo sentir ¿Será que fue algo mío en otra vida? Pero si yo me pongo a preguntar ¿De quién siento un resentimiento? ¿De quién siento un coraje? ¿De quién siento una prepotencia? Algo que si yo lo tuviera enfrente lo agarraría a cachetadas Y me le diría encima así como Mayeli se le fue a la de... A la de la... A la de Morales Sería Manuel José La verdad, ese tipo me cae tan mal Me cae tan mal Porque es tan prepotente, tan arrogante, tan ridículo, tan oportunista Tan wannabe Que se ha sabido aprovechar de un ídolo Que él sabe ¿Y sabes lo que más me da coraje? Que él sabe perfectamente bien Que no es hijo de José José Porque ellos se hicieron la prueba Y ahora resulta que la vida es tan perfecta Y el universo es tan bello Y es tan justo Que la vida no se queda con nada Y la vida se lo volvió a cobrar a él Y se lo está cobrando a él Porque él tampoco quería reconocer la paternidad De un hijo que tenía con una chica Y lo obligaron el día de ayer Y le dijeron Te la tienes que hacer Te la tienes que hacer Porque te la tienes que hacer Pero él no quería, mi querido Pierre ¿Qué opinas tú de esta controversia? ¿Qué opinan los fanáticos de Manuel José? Vamos La verdad es que sí Es que se me hace una... La verdad es que una persona como que Se le ha subido toda la cabeza Creyendo algo inficticio Porque la verdad no es cierto Lo que está diciendo Y ciertamente ponerse un papel Donde no realmente no le cree Pues ahora sí como dicen Ahora ya le llegó su San Martín Y pues ahora tiene que dar la cara Y tiene que poner Pero de la forma en que llegó así Con tanta seguridad Como si hubiese llegado quien Yo la verdad Ni los mejores artistas A veces llegan tan escoltados Como él le llegó Y la verdad también se me hace tan ridículo Que una persona así Pero tarde o temprano Como dicen Todo va a caer sobre su propio peso Y ¿sabes por qué nos faltan el respeto De esa manera los medios de comunicación? Porque no nos unimos Porque no nos respetamos Entre nosotros mismos Porque cuando el Mequetrefe Quiere promocionar un concierto Cuando el Mequetrefe Quiere cantar una canción O promocionar algo Ahí van todos Y ahí sí habla Y habla hasta por los codos Nosotros lo hemos tenido aquí muchas veces Y lo hemos sacado aquí En nuestro programa muchas veces Pero ayer Que era un súper día Importante Donde queríamos saber Cómo se sentía Porque él no quería hacerse La prueba de ADN Y vean cómo salió Kamala Harris De un juzgado Porque él parecía peor Que la vicepresidenta De los Estados Unidos Ridículo Vete para allá Para donde eres Vamos señor director Grábalo Grábalo Vente Robin Tenemos grabadas las placas De la camioneta Robin Vente para acá Pero creo que va a estar muy guapo Víjese Ahí viene la camioneta ¿Vean la camioneta? ¿De qué lado? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Se llama Brian, 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 70 mil veces Brian, porque en su acta de nacimiento dice Brian, no dice Manuel José. Ese señor aquí va y no se llama Brian, se llama Manuel José. Claro que se llama Brian, mi querido, porque así fue bautizado y así fue sentado. Él se quiso poner Manuel José porque se está colgando de la fama de José José, de un ídolo que en vida dijo que no era su hijo. Yo no entiendo, había tantos medios y viste su actitud, como él iba atrás sentado, así como que la Virgen le hablaba y todo. ¿Por qué si hablas de la humildad y que según él ha hablado mucho aquí en este programa, que él es muy humilde, que tiene a Dios en su corazón y que su habla así? Los temas que siempre yo hablo son porque nosotros somos así y no debemos de hacer así para hablar mal de la gente, pero al final todo saldrá a la luz. Así habla, ¿por qué no te bajaste a hablar así ayer ahí en el juzgado? Me quetefe, pero hablamos con la supuesta, porque supuesta, se va a saber en dos semanas, la supuesta madre del hijo de Manuel José y con su abogada, que dicen que no se quería hacer la prueba. Escuchen, pueblo, vamos, compartan. Se practicó la prueba afortunadamente, estamos muy contentos, fue muy larga la toma porque los abogados desgraciadamente estuvieron diciendo una serie de cosas que ya la señora les hará ver, pero sí se tomó, el señor accedió a la prueba de la toma y el perito Capetillo es el que tiene la prueba en estos momentos. Oye, Adriana, ¿por qué venía con tanta seguridad? ¿Por qué venía tan agresivo? No, la verdad no sabemos, traía un gran equipo de seguridad, pero no sabemos por qué trae tantos guaruras. Abogada, para solicitar un permiso de estos, ¿qué se necesita? Porque entró por una puerta privilegiada. Bueno, pues el ser artista, ¿no? Yo creo que el hecho de que es artista o que se siente artista. ¿Influencias? Son influencias, probablemente, no lo sé. Adriana, ¿vió a tu hijo? ¿Qué reacción tuvo? Bueno, pues le tocó mirarlo porque se iban a hacer la prueba del ADN, pero no más. La abogada siempre se lo tapó, la abogada no dejaba que él mirara al niño ni que se le acercara y lo tapaba, lo tapaba todo el tiempo. Contraria. La abogada contraria, la de él, nunca dejó que mirara al niño y el niño me preguntó que por qué lo tapaban tanto, guaruras, por qué lo escondían. Me decía, ese señor, ¿por qué lo esconden tanto? Guaruras, la abogada, todo el mundo lo tapaba como si le fueran a hacer algo malo. ¿Él no manifestó, Adriana, en algún momento platicar contigo, platicar con el niño? No, en ningún momento. La abogada no lo dejó. La abogada también se opuso a que le hicieran la prueba, como siempre diciendo mentiras, diciendo cosas mías, hablando mal de mí, para que no le hicieran la prueba. Pero eso no procede en estos casos. Hasta el último momento la abogada se negó porque él dijo que él sí se la quería hacer y la abogada le decía que no. Entonces, pues la verdad no proceden en estos casos los argumentos que dicen ellos, siempre los mismos argumentos, que el niño tiene dos registros, que yo me casé varias veces, o sea, cosas sin relevancia. Guau, qué interesante, mi querido Pierre. Y qué triste la vida, la historia, el universo, porque él anhelaba y lloraba y deseaba que se hiciera una prueba con José y José José accedió a hacérsela y ahora la vida da vueltas y él no quiere hacerse la prueba. Yo no creo que la esposa o la mamá del niño quiera llegar tan lejos si ella no estuviera convencida de que es el padre Manuel José, ¿no? No, obviamente, claramente tiene que, ella sabe todo cómo ha sucedido y cómo ha trascendido, entonces yo creo que, pues ahora sí, teniendo toda la seguridad del mundo, pues ella ha ido a reclamar lo que es suyo y, pues, ha pedido el ADN, pero qué mal por la parte de todo el equipo de este, de Brian, porque realmente, pues, o sea, no sé a dónde tanta influencia, tanto punto, tanta vuelta, ni a Ninel Conte creo que le dan tanta, tanto punto. Yo no sé de dónde. Teresa Cruz dice, ya no importa que sea o no sea hijo de José José, pero hay que reconocer que es un gran cantante como Brian o su nombre artístico, Manuel José, canta lindísimo. Siempre lo he dicho yo en este programa y si quieren vayanse a ver los videos que siempre hemos hablado de él, él no necesita decir que es hijo de José José, ni colgarse de la fama de José José, lo hemos dicho aquí, él tiene un gran talento, él canta hermoso, pero que se quite el nombre de Manuel José, que se vaya como Brian y que vaya por la vida y que se quite el escudo de José José. De decir que es hijo de José José porque no es hijo de José José. Pero no se lo puede quitar porque es nombre artístico. No, pero se lo puso basado en diciendo de que es hijo de José José. Además, cuando él se presenta en letras chiquitas, en todos los carteleros, en todas las promociones, dice Manuel José, el hijo único de José José. Siempre usan el nombre de José José para toda la publicidad. Que se presente como Brian. Yo pienso que el público de la misma manera lo va a ir a apoyar porque el tipo tiene talento. Lo que yo no estoy de acuerdo, la forma que está actuando él ahora, de que no quiere reconocer a su hijo y de que siempre tenga que estarse colgando de la fama de José José y hasta su unión con la tiburona de Miami. Pero bueno, ellas siguieron hablando. Vamos con la segunda parte de esta gran entrevista. Vamos, pueblo, compartan. Quince días, en quince días sale el resultado de la prueba. Comenten, por favor. Oigan, ni si tienen prenses por entrar, no quieren que tengan prenses para alterar la prueba. No, 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 no. Estamos en manos de un perito y hay algo que es muy importante. Se va a realizar una pericial que el perito no se va a jugar ir a la cárcel por una tontería, ¿verdad? El señor no creo que quiera irse a la cárcel por alterar una pericial. Y en todo caso se puede hacer otra pericial y ahí se demostraría exactamente las cosas. Entonces, y además este señor, el perito es un hombre muy serio y muy profesional. Entonces, de ninguna manera. ¿Confiamos en la justicia, Adriana? Claro que sí, confiamos en la justicia y estamos muy contentos porque pues nos asistió el Ministerio Público y nos ayudaron mucho para que se realizara la prueba, ya que ellos estaban, pues no querían realizarse la prueba. Pero no él. Él sí quería, su abogada no lo dejaba. Su abogada es la que lo aconseja siempre. Bueno, licenciada, si no quería que se hiciera la prueba es porque prácticamente si sale positivo es caso perdido. Evidentemente su hijo. Entonces, ¿por qué los abogados del señor no querían por ese motivo? ¿Pierden el caso? ¿Pierden el caso? Pues es que no es que se gane o se pierda. Realmente el niño es su hijo y aquí lo único que se tiene que demostrar es que es el hijo del señor y que asuma las consecuencias inherentes a todo ello. Responsabilidades y derechos. ¿En 10 días tiene que venir o cómo va a estar? 15 días. ¿15 días tiene que venir aquí? ¿A la prueba? Sí, pero nos van a dar la fecha. Nosotros con mucho gusto se las proporcionamos. ¿Él tiene que venir también a la notificación? No sé, la verdad. Sí, claro. Él tiene que venir y enterarse y el perito tiene que venir y se tiene que hacer una audiencia videograbada ante el juez. Perfecto. Abogada, por último, nuevamente el séquito de seguridad. Nos llamó mucho la atención eso. ¿Lo permiten aquí las autoridades normalmente? Pues fueron permitidos. Realmente no sé ni cómo, pero... Entraron muchísimas varuras hasta adentro. Lo custodiaban, no dejaban que ni el niño ni nadie lo mirara. Lo entraron ya hasta el último momento, lo custodiaron hasta el último momento prácticamente que ya entró a hacerse la prueba. Muchísimos guaruras, muchísima seguridad, hombres con... no sé si estarán armados o no, pero todos estaban con maletines, custodiándolo. Era impresionante el cordón de seguridad que traían. ¿No cambiaste ningún mensaje con él? No lo dejaron, lo taparon todo el tiempo. ¿A ti no te hicieron nada? No, al niño. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, estábamos teniendo. Ese es el resultado, la prueba. La prueba de ADN es el resultado que nos tiene que arrojar si es hijo del señor o no es hijo. Perfecto. Gracias. Gracias, no, al contrario. Que tengan hermoso día. Igualmente. Con permiso. Vamos, al niño. ¿El niño, no? ¿Y el niño? ¿Lo tiene la mamá? No, no, no. ¿Qué no lo estáis de lo que yo? Guau, qué triste, mi querido Pierre. Cuando pensábamos que en México iba a haber un cambio con este también Manuel López Obrador. ¿Cómo es posible que permita que el dinero de los mexicanos, que todo el dinero que tienen todos los mexicanos lo usen para resguardar a este guanabí? Cuando en México están robando carteras, están robando celulares, están metiéndose a las casas a robar. Y mientras andan cuidando la seguridad del municipio, a este me que trefe de que no lo entreviste la prensa. Por favor, autoridades de México, dejen de hacer tantas estupideces. Yo no sé qué opinas tú, mi querido Pierre. La verdad es que es ridículo. Sinceramente es ridículo porque tanta seguridad, tantas cosas que están, o sea, ¿para qué perder el tiempo ahí si es una persona más? O sea, él hubiese podido llegar como uno más y hay tanta, como él siempre dice, la humildad por delante. Ok, humildad, vas a caminar directamente como todos y no tanta seguridad ni que fueras el, no sé, el rey o quintal para poder tener tantos puntos ahí y estar con esas. O sea, pero pues ahora sí, como decimos, ahora le va a salir la verdad y pues ahora se le va a descubrir muchas cosas que él solito se está metiendo. Para eso se paga policías si quieren estar así. Él lo ha pagado, por eso hay gente que lo está. Lo paga la gente de México, lo paga la gente de México y cuidado el fiscal o cuidado la gente que estaba ahí adentro de la fiscalía porque es muy raro que lo hayan dejado meter como toda una celebridad, que haya salido con todo ese séptito de seguridad, de policías municipales y esas, y esas, 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 esas atenciones tan, tan, tan privilegiadas. Cuidado abogadas, cuidado abogadas con el resultado, no todo vaya de ahí, salir tan chullo porque ese tipo, el, el, el manager, tiene mucho colmillo porque él fue el manager de José José y ese sabe el teje y el maneje y el mequetrefe de todo, cómo se mueve el mundo del entretenimiento. ¡Gracias!